Ese capricho va a ser tu ruina Le dice Adrián a su hermano No te apasiones, no te apasiones Sé que eso te está pasando Esta no silba, trae a una rubia Que era una piedra preciosa De cuerpo en vuelto y mirada altiva Y la quería ser su esposa Adrián a su hermano la conocían Y le vivía reprochando Las hembras bellas suelen ser falsas Te lo presenté mi tano Pero es tranquilo, le contestaban Justificando a su amada La quiero mucho porque es muy linda Y estoy seguro que me ama Adrián quería mucho a mi tano Y lo miró con tristeza Quiso decirle lo que él sabía Y no más movió la cabeza Lo dejó al tiempo que es buen amigo No había pasado ni el año El que mi tano Debía dos muertes A causa del desengamio Ahora está preso Y desde Guasaben Da la razón a su hermano Mató a la ingrata Que tanto amaban Y al que le estaba ganando Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todos Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede ni goza Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecian Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Mi destino implacable Quiero ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Pero quiero que sepas Que no sé de rencores Y a través de los años Me enseñé a perdonar Y una vez que conozcas Mis tristezas de amores Aunque tú no lo quieras Y aunque nadie lo quiera Me tendrás que amar Un día 28 de enero Señores, qué coincidencia Fecha en que murió Lamberto Muere Rafael Fonseca Lo matan los federales En una clínica cerca El señor César Fonseca En un New York se paseaba Los agentes federales De cerca lo vigilaban De cerca lo vigilaban En el Boulevard Aranaya Le marcaron la parada Música Bajaba César Fonseca Del carro donde venía Yo soy gente de Don Neto Gritaba con valentía Aquí nos morimos todos Le dijo a los policía Le dijo a los policía Música Música Heridos Heridos casi de muerte Cayeron dos judiciales Un agentes de los policía Un agente de la DEA Venía con los federales Cuyo nombre Cuyo nombre me reservo Por cosas confidenciales Música En aquel enfrentamiento Dieron muerte Dieron muerte a Rafael Uno se pudo escapar De los que venían con él El otro lo llevan preso Quien sabe que harán con él Música Primo de Caro Quintero Y sobrino de Don Neto Esa Rafael Fonseca Era su nombre completo Formó una cruz con sus brazos Al caer al pavimento Música Voy a alegrarme al estilo Sinaloa Con la tambora se alegra el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola Para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido Un vagabundo que vive del placer Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Y pa' qué quiero el dinero mi cano Si soy peón que minero Y hay león y compa Raúl Mesa Y a mi gran amigo esto arriba Y a mi gran amigo esto arriba Y a mi gran amigo esto arriba En Escuinapa jugué con dos amores En el Rosario la vida disfruté En Mazatán aumentaron mis pasiones En Culiacán la más linda enamoré Ilusionado me fui para Guamuchi Pero en Pazabel la suerte me cambió Y aunque en los mochis no tuve ni un cariño Topo lo guapo amores me brindó Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Morena que andas haciendo por ese río Por ese río Señor ando navegando Ando buscando mi pajarillo Las señas que puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Volaron los yavilanes Allá muy lejos Allá muy lejos Por la cascada Andaban los animales Tras de unas pollas Que les gustaban Morena Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la novia Del pajarillo Se estremecieron los pinos Y no crean Que fue en la sierra Es que hasta la presidencia Llegaba a la lista negra De que seiscientos soldados Permitían sembrar la hierba La sierra de motorito Padiraguato también Estaba grande el arreglo Abarco hasta San Javier Se juntaron los rancheros Y compraron el cuartel Aiguamos y Sinaloa Te llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama Por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos Ahora ya están en prisión Y hay que saludos A mi compa Jorge Salomón A mi compa Jorge Salomón A mi compa Jorge Salomón La gente paga el gobierno Pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos Y así poder cosechados Y así poder cosechar Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó Por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo La joya es testigo del sol La joya es testigo del sol Vivo a Musil, Sinaloa Nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama Por el narco general Ahora la gente en la sierra No va a poder arreglar Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Pa' verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Al fin se alejó Y después me pregunto ¿Por qué lloro yo? ¡Goracillo! ¡Hala de ella! Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Me voy a morir Te mando una carta Y te mando decir Cruzaron por el desierto Para llegar a Tijuana En una casa de muertos Llevaban la marihuana Es una hazaña asombrosa Pero así eran de arriesgados Llegaban en la carroza Con papeles arreglados Era Rosaura Santana El otro Juan Escalante La primera era Tejana El segundo traficante Al llegar a la garita Cansados y polvorientos La policía de Sonora Aceptó los documentos Y llegaron a Tijuana Todo estaba preparado Cien kilos de marihuana Pasarían al otro lado Todos querían ver el muerto Los policías de la aduana Pero como no era cierto Solo hallaron marihuana Señores creo que este asunto A todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito Y quedarán detenidos Y sacaron las pistolas Y el mister cayó primero La gente corría y se volan Al ver muerto al aduanero Hubo una gran balacera Heridos por todos lados Quedaron en San Isidro Catorce muertos tirados Cayó Rosaura Santana Lo mismo que el mexicano Les quitó la marihuana El gobierno americano Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Y el compadre la cumpe que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Andele, andele, andele Andele, andele Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Y el comparto es la que me que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Y el comparto es la que me que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Tu mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Y mi amor que no se adivinen cómo se llama la canción, pero no es otra cosa. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Y el comparto es la que me que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Y el comparto es la que me que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. ¡Otta! Y sigue eso que se llama la playa, oiga, ya los potos de la radio. ¡Avándale mi güero! ¡Vamos a Juan! ¡Vamos a Juan! ¡Por ahí que se vayan poquito las congas, a ver! ¡Que vean nomás! ¡Añalidad la melcocha, por el museo! ¡A ver la tubita, la tuba! ¡Por el museo! Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Y al compadre la comía que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Y al compadre la comía que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mí por el corazón. por ahí quedamos pues con esto que fue la playa que bárbaro, que bruto gracias, esperemos que les haya gustado lo nuevo que traemos por ahí ya lo pueden solicitar por la radio, le mandamos un corrido que empiaron hace ratito que se llama Juan Marta estamos pendientes por ahí ando buscando un ovillo que del corral se salió Perú y halló a más de cuatro vaqueros les ha quitado el orgullo Perú y halló que risa me da el novillo despuntado de la señal de homogono Perú y halló a más de cuatro vaqueros les ha quitado los monos Perú y halló que risa me da Música Decía Pánpilo fierro En su caballo mojino, Perú, ya, ya Yo les agarro el madillo por una media de vino Perú, ya, ya, que risa me da Un atronazón de palos, si oye cuando chico arranca Perú, ya, ya Es cierto, la sueldo vino, pero se fue con la riata Perú, ya, ya, que risa me da A la azota y al caballo Siempre he puesto mi dinero, Perú, ya, ya A la azota por ternura y al caballo por ligero Perú, ya, ya, que risa me da Mi mujer y mi caballo Los dos murieron a un tiempo, Perú, ya, ya Mi mujer, Dios la perdone Mi caballo es lo que siento, Perú, ya, ya Que risa me da Algo, chico, 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 si tiene alguna canción especial nos avisa con un papelito muy amables Si le quiere poner el sinorno, le hace Nos damos alto y deseamos la primavera, ya Y esto porque se acuerda el paso doble, ya Viste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta él morir Sigue, sigue, sigue acá Esto es para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan Tus desprecios Te seguiré queriendo Hasta él morir ¡Vámonos recios! ¡Vámonos recios! ¡Guro Sonora! Justo para mí, como la primavera que se va Y me dejas al paretir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mis lestes te ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Palma de Sonora que nos acompaña también Para la gente de Guaymas también, saludos que andan por ahí cerca Le mandamos un corredito por ahí que se llama Se les peló Baltasar Para todos los yabudos que nos acompañan Acuérdate de Acapulco Acuérdate que en la playa con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Cuerpo de mar juguete Nave al garete Venían las olas Los columpiabas Y cuando yo te miraba Me arrodillé Pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Amores habrás tenido Muchos amores María bonita María del alma Pero ninguno tan puro Ni tan honrado Como el que hiciste que en mí brotara Lo traigo lleno de flores Como una ofrenda Para dejarla Bajo tus plantas Recibe la emocionada Y júrame que no mientes Porque te sientes Idolatralos Idolatralos Yeah Gracias que se llama Lomberto Quintero Oiga Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esa fecha? A Don Lamberto Quintero Los llegué a una camioneta Lamberto sonriendo dice ¿Para qué son las metralletas? Pallaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero le dice Atrás viene una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Para qué son las metralletas? Ya cerquita de ese lado Rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando volvó a la certera La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta engolir acá Sigue ¡Lleva! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Vale, cual cero! ¡Vale, cual, amigo! Le metemos un correo que nos están viendo Cerrandito también, que se llama Juan Ramos Va dedicado para mi compa Walden Mavisca Por ahí, para mi compa El Güero Para mi compa Juan Guerrero, para mi compa Hugo Ives, para mi amigo Alex Me agarraron en el paso, después de cruzar el bravo Me llevaron prisionero, cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre, y también mi procedencia Yo les dije soy de Juárez, ahí no piden licencia Me marcaron con el siete, una camisa rayada Me agarraron prisionero, un domingo en la mañana Bonito Juárez, querido, yo desde aquí te diviso Lástima que aquí en El Paso, tengo ciertos compromisos Fueritas de ojos azules, no les puedo dar mi mano Porque me tiene juiciado el gobierno americano Son las once de la noche, oigo música en los bares Mi querida, allá me espera, en una calle de Juárez Aunque el muro sea de acero, y yo no cargo las llaves El día siete de febrero, yo me pasearé en sus calles Que bonito es el río Bravo, ya nadie podrá negarlo Porque el contrabando pesa, cuando se pasa nadando Salud, ay, que hermosillo, agua prieta Ese vale tomar, ay, sin agraviarlo, hermano, por lo que están pisteando, pues Por lo que no están pisteando, ni modo, déchenle por arriba, hombre Ahí le voy, ahí le voy, confieso Ahí le voy, ahí le voy, ahí le voy Ahí voy a tomar, dos, tres, por ahí Estoy muy joven, pa' encontrarme tan bebido Yo tomo poco, pero mucho, muy seguido A mí la vida de borracho me disgusta Me está matando, eso sí, pero me gusta Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles, yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Los usos pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas, pero si ya no más está Ay, cuántos saben mis cuatachos de la vida Cómo los quiero nada más por la bebida ¡Salud! Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Luna, martes y miércoles Yo me voy a emborrachar jueves, viernes y sábado Yo los uso pa' la cruda El domingo me dedico, me dedico a descansar Y sigue, salud Gracias, siguen llegando los papelitos, muy amables Díganlo, vamos a hacer un bolón aquí A ver cuánto completamos Ya estuvo suave, la penúltima la echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Luna, martes y miércoles Yo me voy a emborrachar jueves, viernes y sábado Yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Ay, qué bárbaro, qué borrachera Salud pa' mi compa Pepe, pues Me ando paseando, vamos a ver si sacamos el tonito pa' complacerlo Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancara Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Un noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a por un pelo Cruzo como rayo tierras mayaritas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llego hasta el Tuinapa Y por Cuyacán ya se andaba quedando Cuenta que los mochis ya se iban cayendo Que llevaba todo en los hijos sangrando Y ahí va el saludo pa'l señor José Luis Marín A viejo José Luis Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del diáquil le dio a su ternura Dicen que coqueaban de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó este hermosillo, siguió Pacamorca Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver Ensenada Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara De la salina a la cruz De la cruz a la coyota Ese florito manchado Solo el lucero le brota José le dice a la viuda En su caballo montado Por treinta pesos lo agarro Porque no soy desgraciado La viuda le contestó La cuenta a mí no me sale Me pide por la agarrada Lo que el manchado no vale Hola, hola Gonzalo Hola, hola Gonzalo Hola, hola Gonzalo Hola, hola Gonzalo Dole, dole habla la viuda Yo no averiguo por nada Ochenta pesos le doy Y yo pongo la agarrada José se fue a la marisma En su caballo montado Arreglando su chavinda Para agarrar al manchado Caballo prieto lucero Que susto vas a llevar Te cuidarás del manchado Que no te vaya a cornar Caballo prieto ligero Tienes el correr de un ave Alcanzaste al manchado Que le empalmaste a las llaves Caballo prieto ligero Tienes el correr de conejo Alcanzaste al manchado Al llegar a lo parejo Ya con esta me despido Corriendo por el vallado Así termina el corrido El toro prieto manchado Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde Pero honrada que te di En el solo dice se vende Porque ya no quiero Más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi madre la quiero Mi madre la quiero Apenas lo había colgado Llegó un comprador Llegó un comprador Llegó un comprador No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que María Igual que María Mi madre la quiero Mi dada la quiero En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al peligro Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a Guaprieta Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido a una canción Ay Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Antuluce dio la división Como el mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen sus instrumentos Que va a empezar a tomar Con la banda los morales Va a empezar a parrandear El mérito es el de enero Se festejaba al calzar Que ole pues Por ahí le mandamos un corridazo Vamos mandándole más corridos Por ahí para la gente pesada De acá de Guaprieta Para los que viven de lejos Mandamos saludos pues A la gente de Guatavampo Pura raza por ahí Chojoa ¡Ea! ¡Ja, ja, ey! ¡Gapachorro! Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarle De sus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Salir corriendo Y preguntar Es lo que ha sido De tu vida De tu vida Acá entre dos Siempre Siempre la voy a recordar Y hoy Y hoy que a mi lado Ya no está No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Porque respiro Por la herida Les platiqué Que me encontré Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nosotros Quiero que sepas La verdad No te he dejado Un día adorar Hay en mi triste Soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Lo hacíamos por ahí Con otra melodía Le mandamos algo A lo nuestro Por ahí Que se llama Amor que muere De las primeras Que grabamos La cosa que me incomoda El gusto El gusto El gusto El gusto de ver bailar ¿Qué es lo que haces ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Yo no hago más Que llorar ¿Por qué no hago más? ¿Por qué? Porque mi amor Baile del diablo Me parece ver bailar A mi adorada Mirándote bailar Mirándote bailar Con otro Así Música 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 Algún bolerito de los viejitos por ahí, cumplecemos Por ahí veo caritas conocidas Papi Compo Oscar, el corrido de Juan Marta, cumplecemos hoy también, amigo Música Quiero volver a vivir, quiero ser feliz Busca tu vida y no vuelvas más a mí Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Encendimos la roja flama de la pasión Pero nunca será ya tollo mi corazón Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Música Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Encendimos la roja flama de la pasión Pero nunca será ya tollo mi corazón Pero nunca será ya tollo mi corazón Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Música Por ahí me pido una canción movidita pero El toro mambo yo no la puedo cantar Vamos a cantar una movidita que traemos por ahí en el mocillo Que está sonando macizo Va a ser mal compadre Vamos andando primero a esto que se llama La playa, algo que está sonando macizo por ahí Por el mocillo, sí, Obregón Acá para el norte, La Pecosa Ahorita con la presión ocupada no se mortifique Ahí vamos, ahí vamos Esto para que le siga bailando pues Para que no se entuma con tanto romántico Sale Salud para la gente que está por ahí atrás Puesta escondidona Saludos Gracias por ahí, mandamos un saludo a la gente cananea Que nos acompaña Para toda la gente del mocillo que anda por ahí También un saludo para la gente del sur Le mandamos algo por ahí Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido donde está Después de esa Navidad componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las escalas del pavido navido Y el cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo Otras cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr Venido al pavido navido ¿Dónde está? Después de esa Navidad componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las escalas del pavido navido El cordón del churumbe El que anda enamorado y no tiene que gastar El chile en un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido al pavido navido ¿Dónde está? Después de esa Navidad componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las escalas del pavido navido El cordón del churumbe Ya me voy para Agua Prieta A ver a las prietititas A ver si bailar las puedo Con los dragos de las gregas Bienvenido al pavido navido ¿Dónde está? Después de esa Navidad componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las escalas del pavido navido El cordón del churumbe El que anda enamorado y no tiene que gastar El chile en un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido al pavido navido ¿Dónde está? Después de esa Navidad componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las escalas del pavido navido El cordón del churumbe Ya me voy para Agua Prieta A ver a las prietititas del pavido navido A ver si bailar las puedo O me atasco a las gregas Bienvenido al pavido navido ¿Dónde está? Después de esa Navidad componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las escalas del pavido navido El cordón del churumbe No se oye, no se oye La pecocita compadre Te echamos Mándale los papelitos Mándale los papelitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decían que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Lo que traigo en mi cintura Es una pistola escuadra Robaba y mataba en mi cintura Porque así se divertía Su cabeza Su cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 De registrar Nayarit El funcionario le dice Yo soy de un pueblo cercano Por favor quiero pedirles De que no seamos el Estado Mi pueblo es altavista Ay no encuentran contrabando El federal se salió Con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraban Sin tenerse compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Ahí quedaron muchos muertos Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre lo de abajo pagan Porque hay muchos allá arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega la vida Y otros se gastan la lana Jefe de nuevo Tan pronto se le olvidó Que anduvimos de panteros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Gracias Hoy porque traes uniforme Y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volteó y se andaba ahogando No me recuerde el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto ¡Ja! 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 ¡Ay, arroz! Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera entre su gente A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También me ganó sentido Quiero la vida Si ha matado un gran amigo ¡Ja! ¡Sigue! ¡Salud! 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 ¡Salud por atrás! Por ahí metemos una canción Que traemos En nuestro mar de siete material También que se llama Mi dada la quiero A ver si sale